TOKIO TOKIO ¿Qué pasó? No ¡Belar! ¡Belar! ¡Estamos! AAAAAAAAAAAA Mm! M Sloan Seriously M Sloan ¿Qué haces aquí? ¿Te escuchas, Kakarot? ¿Quién es este malo que está tratando? ¿Quién está detrás de mí? ¿Quién está detrás de él? ¿Quién está detrás de todos? ¿Quién está detrás de este lugar a ases? ¿Quién está detrás de mí? ¿Ahora verás? ¡No! ¡Ya! ¡Cállate! ¡No! ¡Ya! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!